El texto de psicosis tiene una dimensión muy fuerte, corporal. El texto tiene unas resonancias muy directas. Hay una frase que aparece en el texto, que es que ningún suicida se quiere morir. Ella hace un acto absolutamente generoso al compartir el tránsito a la muerte. Creo que aquí aparece el amor, está una esperanza en vivir, hay una necesidad vital muy fuerte de seguir hacia adelante y hay un impulso que a mí me está conectando mucho con la vida. Yo siento que hay muchas características del conflicto, de la historia, que son muy femeninas, como precisamente lo de la culpa o el lugar que ocupa ella dentro del abandono amoroso, la relación con su cuerpo, hay todo el rato una especie de rechazo. Podrías quedarte en cualquiera de los fragmentos y sería en sí mismo una sola pieza casi. Yo lo siento como que es un texto que se ensancha en cada fragmento. Para mí la he puesto en escena totalmente proyectada desde el cuerpo. Como si hubiese llegado esta pieza como una especie de regalo personal para mí y me lo estoy tomando como un proceso bastante íntimo. Aquí he tomado la decisión de hacer el 448 y no hacer una versión de, sino meterme de lleno en el texto.